¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un paréntesis en cuanto a la línea de videos que estamos haciendo sobre el diseño de un filtro porque me di cuenta que en este momento voy a armar el filtro, o sea, voy a soldar sus componentes pero recordé que yo he utilizado esta herramienta entonces esta herramienta es para saber dónde ubicar cada componente de forma gráfica o sea, únicamente es para eso lo puedes utilizar para ir a la tienda a comprar los componentes también pero te resalta los componentes que vas a colocar en ese momento te dice el valor y te dice qué resistencias son además de eso, puedes tacharlo como colocado o sea, como que son componentes que ya has colocado y como componentes que tienes a la mano al hacer eso, se te pinta de otro color y bueno, ya puedes ir acomodando la lista de hecho, lo puedes filtrar por los componentes que ya has puesto y por los que te faltan poner esto, bueno, tiene varias configuraciones para dos caras, una sola cara y bueno, acá en componentes true hold, pues como que no tiene mucho sentido porque son pocos componentes, es fácil de ubicar pero imaginemos que es en componentes SMD hay un montón de componentes incluso la polaridad la puedes configurar para saber cuál es el pin 1 el pin 1 de cada componente eso en el caso de los diodos porque los componentes son muy pequeños y a veces cuesta ver en el seal screen cuál es la orientación correcta de igual forma, acá puedes ver todos los componentes que se han colocado y bueno, un sinfín de cosas esto es un plugin que se puede instalar en KiCat y automáticamente te genera esto partiendo desde el PCB entonces para esto recuerden que estamos utilizando KiCat 6 sin embargo la configuración es igual para KiCat 5 lo primero que vamos a hacer es ir a preferencias aquí se nos abre la pestaña de complementos y le damos a abrir si le damos a abrir vemos que hay una ruta una ruta en la que deben estar los plugins pero no hay nada entonces ya sabemos que esa es la ruta así que simplemente nos vamos a esa ruta una vez estando en esa ruta podemos o bien abrir git bash que es como una terminal que emula un entorno a Unix o abrir simplemente el cmd escribiendo cmd en la ruta y automáticamente le abre el símbolo del sistema en esa misma ruta bueno, yo lo voy a hacer con el git bash me parece más cómodo y lo siguiente es que debemos ir al repositorio lo voy a dejar en la descripción del video donde se descarga este plugin entonces para esto simplemente vamos a clonar este repositorio le damos acá copiar esta url volvemos al git y acá escribimos git clone esto es bueno, esta es una forma de clonar un repositorio ya, bueno deben tener conocimiento sobre git creo que tengo un video por ahí si no voy a colocarles un video en la descripción también sobre cómo utilizar git es una herramienta sumamente importante para las personas que estamos desarrollando aquí tengo un problema acá con la con la copia de este link ya de esta forma clonamos esto lo que va a hacer es descargar toda la carpeta si no lo quieres hacer de esta forma simplemente puedes descargar el comprimible lo llevas a la ruta que te acabo de mostrar o la ruta que te muestra a ti acá git que te muestra acá, perdón un keycat sería en esta ruta lo llevas a esta ruta y eso sería todo entonces como yo lo yo lo clone acá directamente con git la ventaja es que si este repositorio más adelante le hacen actualizaciones yo voy a tener esas actualizaciones en tiempo real prácticamente entonces esta me parece la mejor manera porque se mantienen actualizados todos los plugins y acá está el contenido del plugin entonces volvemos otra vez a keycat vamos a preferencias complementos y acá le vamos a actualizar y ya sale el complemento de crear bond interactivo aquí presionamos aceptar y ya nos debe salir este icono de acá una vez teniendo este icono presionamos acá sobre cualquier proyecto y bueno nos va a pedir una ruta donde vamos a a guardar ese proyecto y le damos a generar eso sería todo así de simple automáticamente abre una nueva pestaña que es la que les acabé de mostrar hace un momento sería esta de acá lo pueden hacer con cualquier proyecto o sea pueden abrir cualquier proyecto de PCB y le va a generar un bond interactivo es sumamente práctico cuando se van a soldar componentes y bueno no se tiene una máquina pick and play si lo vas a hacer a mano bueno esta es la esta es la mejor manera para hacerlo bueno chicos eso es todo el video espero que les haya gustado utilicen esa herramienta y me comentan que tal les fue